654 dividido por 2 6 es no menos, therefore, con 6 2 multiplicado por qué número es el nearest 6, pero no el menor 2 multiplicado por 4 es 8 8 es el menor Multiplio por 3, 6 es no menos, ok Subtract, 6-6 es 0 Next, eliminamos 0 Aquí, ok, 5 2 multiplicado por 3, 6 6 es no menos, multiplicado por 2 Fold, es no menos, ok 5-4 es 1 Next, 14 2 multiplicado por 7 14 es no menos, ok Subtract, 14-14 es 0 Next, there is not number, therefore, finish it Ok, 654 dividido por 2 es aquí Mexiembre, 13 Especial, 13 A 21 20 20 21 30 Gracias.